Conversar y sobre todo dinamizar la economía local. Ese es nuestro propósito desde la Dirección Regional de Agricultura, contribuir con los ingresos de las familias, sobre todo apoyando lo que es la agricultura familiar. Con el objetivo de reactivar la economía de los pequeños productores agropecuarios de la provincia de Ayabaca y fomentar la comercialización y consumo de los productos de la zona, el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Agricultura, en coordinación con otras instituciones, realizó la primera Expoferia Agropecuaria Ayabaca 2021, que dio inicio el 5 de agosto. El objetivo de la realización de esta Expoferia Ayabaca 2021 es apoyar sobre todo a la agricultura familiar. Y en estos espacios poder articular entre el productor y el consumidor, para obtener un precio justo. En ese sentido, también promovemos la cultura, la artesanía, y también es un lugar donde se encuentra productor y consumidor. Y se van conociendo ambos para conversar y sobre todo dinamizar la economía local. Ese es nuestro propósito desde la Dirección Regional de Agricultura, contribuir con los ingresos de las familias, sobre todo apoyando lo que es la agricultura familiar. Este evento se realiza en Ayabaca, que cuenta con la participación de más de 50 productores agropecuarios de dicha provincia y de la región. La feria me parece importantísima porque es una oportunidad para poder promover los productos que tenemos acá en la sierra de Ayabaca, especialmente las comunidades campesinas. De esta manera, poder en algunas familias mejorar su situación económica, y que pasa poder ofertar lo que ellos hacen y producen. Gracias. 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 Gracias.